¡Hola amigos! ¡Ey chapá! Yo soy Emi Baez y hoy vamos a cocinar una rica sopa paraguaya. Los ingredientes son harina de maíz, queso paraguay, cebolla, huevos, sal, leche y nuestra grasa vegetal ok. Primero batimos los huevos con la mitad de nuestra grasa, por lo menos durante 10 minutos. Después agregamos la sal, el queso y las cebollas previamente rehogadas con la grasa. Luego agregamos leche y harina de maíz. Mezclamos muy bien y cargamos en una bandeja previamente engrasada. Llevamos al horno precalentado a 250 grados durante aproximadamente 30 minutos. Sacamos del horno y a disfrutar.